Con una inversión de medio millón de pesos del recurso federal, el Gobierno Municipal de Acapulco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hizo la entrega de mobiliario a 70 escuelas primarias y secundarias de la zona rural, periferia y urbana. De manera simbólica se entregó un total de 1.800 butacas, beneficiando a ambos turnos de las instituciones educativas. Este programa tiene el objetivo de mejorar las condiciones educativas de las niñas y niños, ya que anteriormente algunas escuelas presentaban problemas de infraestructura y falta de material. Son casi 70 escuelas las que se beneficiaron, entre ellas de la zona rural, de la periferia de Acapulco y de la zona urbana. La inversión es una inversión, es recurso federal, del cual se ocupa un millón y medio de pesos para la compra de 1.800 butacas, que están beneficiando a 3.600 niños de ambos turnos, tanto matutino como vespertino. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Acapulco, Mili Ramírez Olmedo, dijo que en el 2019 se entregó mobiliario a 70 escuelas y para este año se solicitó que en el ejercicio fiscal se beneficien a 140 escuelas, propuesta que será aceptada en tanto se apruebe el presupuesto. Es un programa que realmente va a beneficiar a las escuelas porque hay que recordar que hay unas escuelas que están con falta de mobiliario y otras cuantas también la infraestructura está bastante deteriorada, sin embargo es buscar las herramientas que las ayuden y los ayuden a tener mejores condiciones y sobre todo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La funcionaria municipal dijo que este programa también se llevará a cabo en la zona poniente, bienes comunales, paso limonero y llano largo, zonas registradas como mayor marginación. En la cámara Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Ad City Lorenzo.